Y arrancamos este primer bloque de Paralelo 0 hablando de baterías náuticas, son un elemento indispensable en nuestra embarcación. Hace muy pocos días estuvimos con nuestros amigos de baterías Detroit, que ellos son especialistas en brindar la máxima excelencia en este rubro. Mira la nota. Hoy estamos con Andrés, representante de baterías Detroit. ¿Cómo estás Andrés? Bien, todo bien acá en la guardería El Bardón. Hoy estuvimos controlando una embarcación, tenemos baterías de todo tipo, principalmente nuestra marca la Detroit, que hace más de 50 años que estamos en el mercado, que la mayoría de los astilleros y guarderías náuticas cuentan con nuestra marca. Y tenemos como novedad, hace más de 5 años que estamos trayendo la marca Trojan, que es líder en Estados Unidos en ciclo profundo. Que eso vendría a CEPA de servicio de la embarcación. Profundicemos en eso, ¿qué es lo que nos interesa? Nosotros contamos con un técnico que va a las embarcaciones, controla y ahí decide si prefiere poner la batería a Trojan, que es lo que estamos hablando, que se especializa en ciclo profundo, nada más. O sea, es para servicio, para el consumo del barco. Si el barco tiene televisores, aire acondicionado, mucho estéreo, nosotros siempre recomendamos esa marca porque la durabilidad es mucho más grande que una batería de arranque. Y el servicio es sin cargo, totalmente gratuito. Vamos, controlamos las baterías que tengan, le damos un diagnóstico al cliente, con unos aparatos que tenemos que imprimen el estado de la batería, controlamos todo el sistema eléctrico de la embarcación y ahí decidimos con el cliente a ver qué es lo mejor para su embarcación. Consejos que le podemos dar a la gente? No, lo ideal es que esa parte, la parte de baterías, por lo menos nos las deje a nosotros, que ya que es gratuito el servicio, podemos ir, controlamos todo y ya se queda tranquilo. No hace falta que sea para instalar las baterías, nada más. Se los dejamos a los que saben. Sí, vendría a ser. Bueno Andrés, muchísimas gracias, gracias por la nota, unas gafas UP para vos, espero que las disfrutes. Muchas gracias. Sé que haces wakeboard, así que las vas a usar. Gracias, te agradezco.